Música Hay gente que no me soporta en la tele, dice no, no, yo no te veo porque me pareces lo que sea y sin embargo me lee porque les gusta como escribo. Bueno, eso es lo que yo he estado cultivando durante estos 10 años y eso es de lo que más me siento orgulloso. Música